Repsol lucha por intentar subirse de nuevo por encima de la media de 200 sesiones tras su abandono a finales del pasado mes de enero. Para ello, deberíamos esperar a ver un cierre por encima de los 17,85 euros, precios muy cercanos a los actuales. La superación de este primer nivel de oferta le permitiría mantener la tendencia alcista de medio y largo plazo. Para ver la continuación de esta tendencia, deberíamos esperar a que consiguiera subirse por encima de los 19 euros, precios todavía muy lejanos. Aunque parece que veremos un movimiento tranquilo por encima de la media de 200 sesiones, vigilaremos muy de cerca el soporte de los 16,94 euros, mínimos anuales alcanzados a comienzos de mes. Su abandono nos confirmaría definitivamente un cambio de tendencia. Gracias. 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 Gracias.